A pocos días de Navidad, niña de 9 años se reencuentra con su padre. Penélope Sandoval recibió uno de los mejores regalos el día de su cumpleaños número 9. Pudo ver a su padre después de que él pasara un año en el servicio militar. El padre de Penélope, Alex Sandoval, salió de casa en diciembre del año pasado para servir en una misión en la Marina Estadounidense. Desde entonces no había tenido la oportunidad de ver a su familia hasta esta ocasión. Linda Sandoval, esposa de Alex y madre de Penélope, planeó este emotivo reencuentro. El pasado 10 de diciembre, en el cumpleaños número 9 de Penélope y cuando ella se encontraba en la escuela, Papá Noel entró por el salón sorprendiendo así a todos los niños. Cuando Penélope se acercó a contarle sus deseos para Navidad, tardó unos cuantos minutos en darse cuenta que aquel Papá Noel era su padre quien se había disfrazado para sorprenderla. Muy feliz, Penélope expresó que todos sus sueños y deseos de Navidad se habían cumplido con la llegada de su papá a casa. Si te gustó este video, recuerda apretar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. También te invito a que te suscribas a tu canal Jessica Dominguez TV. Es muy fácil de hacerlo y así estarás informado acerca de lo último en inmigración. También te recuerdo dejarme aquí abajo tus comentarios y que veas las otras playlists que ya tenemos disponibles en este tu canal, aquí y aquí. Muchas gracias.